Tengo dos ojos para ver, pero no verte así, tengo los brazos para atar al que se parezca más a ti. No me preguntes qué pasa en mi cabeza, por favor, ¿qué creo? No querrás oír qué piensas. Y es que nadie me dirá cómo quererte, nadie me dirá a dónde ir, ni tú ni nadie me dirá cómo se evita enamorarse de ti. Ya es muy tarde para mí, no me importa lo que pensará la gente. No preguntes más qué pasa por mi mente. No, 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 no. Y así que nadie me dirá cómo quererte, nadie me dirá a dónde ir, nadie me dirá cómo escribo mis canciones de escribir. Nadie me dirá cómo pensarte, nadie me dirá a dónde ir, y nadie me dirá cómo se evita enamorarse de ti. Ya es muy tarde para mí. ¿Ves cómo te asustas? ¿Qué te pasa, Antonia? ¿Por qué te causa tanto malestar que me vaya a vivir con César? Porque no quiero que barras las calles con el prestigio de esta familia. ¿Te importe o no? El apellido Aristilleta en este pueblo es una institución... No me convence tu respuesta, Antonia. Hay algo más personal en tu reacción, lo sé. El veneno de tu mirada te delata. No voy a discutir tus suposiciones absurdas, Mario Eugenia, no tienen sentido. Toda tú eres un EPSA bruto. Y tú una gran mentirosa, Antonia. No eres la tía preocupada por el prestigio y el abuelengo de esta familia. Eres una mujer celosa, reclamando unos derechos que desconozco. Basta ya de estupideces, Mario Eugenia, que te puedo celar yo a ti. No lo sé. Pero los celos te matan y la envidia también. ¿Envidiarte? ¿Yo a ti? ¿Pero qué? ¿Lo pobretona y desubicada que eres? O tú matar el aburrimiento jugando al libertinaje. ¡Ay, muchachita! No seas ilusa. Tú no tienes nada. Porque tú me lo quitaste todo, Antonia. Con la farsa de tía abnegada me dejaste en la calle. Por eso verme casada con César te pone a temblar. Porque sabes que tendré el doble de lo que tuve. Y recuperaré esta casa. Mi casa que tú me robaste. ¡Basta ya de ofensas! ¡Pobretona! Sal ya de ese cuento parisino y enfrenta la realidad. Yo soy tu realidad, Mario Eugenia. Mírame. Observa cada detalle y ubícate. Tú no tienes nada. Yo lo tengo todo. ¿Qué te puedo envidiar? El radiante brillo de mi juventud, Antonia. ¿Te parece poco? Juventud, divino tesoro. Te vas para no volver. Se te fue, Antonia. Solo te queda envejecer. Hoy no te vas sin lanzarte a la piscina. No, no, no. Por favor. En otro momento. Sí, de verdad. Te lo prometo. Hoy quiero que la pasemos muy bien. Pues tus deseos son órdenes. La estoy pasando genial. Nunca había estado en un lugar donde la abundancia se viese hasta en la piscina. Tu casa es genial. Isabelita. Qué bueno que estás cerca. Tráenos algo de beber, ¿sí? Bueno, sí. Es que estaba quitando el polvo, parriendo. Digo, este... Simplemente haz lo que te pedí. ¿Qué pasa, Pedro José? Isabelita. ¿Cómo estás? Muy bien, señorita. Con unas ganas enormes de ahogarla. Pero bien. No me vaya a decir que no se acuerda de mí. Nos conocimos en el matrimonio de Clara y la otra vez que vine a buscar a Perucho. Disculpe, pero no la recuerdo. Mucho gusto. Permiso. Voy a traer lo que pidió el señorito. Vamos a hablar. Siéntate aquí. Siéntate. Escúchame. Créeme. Esa no es la manera de conquistar a Mateo. Pareces una mujer de la calle, hija. Bueno, ¿qué digo una mujer de la calle? Pareces una niña de la calle. Mami, pero a los hombres les gustan mujeres así. Si no, no existieran. Pero, ¿tú sabes para qué las buscan? Para usarlas. Porque no significan compromiso. Porque les pagan. Y después las dejan porque no les interesa. Pero algunos se enamoran, mami. Ay, mi amor. Y en una noche. Es muy difícil, Ana T. Dime una cosa. Tú estás tan desesperada, hija. Se me nota. Aleguas. Si toda tú eres un grito de desesperación, mírate, por favor. Los hombres le huyen a las mujeres desesperadas. Les aterran. Entonces, ¿qué hago, mamá? Todo lo contrario. Si sienta que te perdió. Mira. El hombre, por naturaleza, es un cazador. Le gusta conquistar. Mientras más le cuestes, más te va a perseguir. Qué machista, mamá. No, hija. Naturaleza. Mira a los animales. ¿Quiénes persiguen a quién? ¿Las hembras? No. Los machos. No importa cuánto evolucione el hombre, ni cuándo nos independicemos las mujeres. Al hombre siempre le gusta conquistar y si no se vuelve un ocho. No, mamá. Pero él huyó. ¿Cómo quieres que me perciba? No, mamá. Eso quiere decir que la celebración estuvo muy buena, Pancho. Bueno, tan buena estuvo que terminaron borrachos y dándola cómica. No, ninguna cómica. Todo el mundo tiene derecho a celebrar sus alegrías. Todo hombre feliz tiene derecho a un desliz. Y tan bonita estuvo toda la celebración que Mateo tuvo que botar los de la habitación. Ay, mi amor. No me pellizco que me salió una roncha. Te pellizco para que no seas tan borracho. No, 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 Clara. Mira, Pancho no es un borracho. Pancho es un hombre que está celebrando el nacimiento de su hijo y eso es normal. Ningún normal, Gabriel. Porque tu hijo nació y a mí nadie me contó de verte en este estado. ¿Por qué será que habemos algunos hombres que nos pega más en licor que a otros? Es que yo soy muy sensible. Porque algunos son más borrachos que todos. No, no. Mira, Clarita. Yo no soy ningún borracho. Yo soy un bebedor social. De un traquito, de mojarme los labios. De un solo trago en toda la noche. Borracho y mentiroso. Yo no quiero uno así en mi casa, Pancho. ¿Lo entendiste? Veo que ya tienes todo listo para mudarte y eso me hace muy feliz. Adalberto. A la hora del señorita Margenio. ¿Puede llevar mis maletas al carro, por favor? Más rápido que volando. Gracias. Ven. ¿Y no piensas despedirte? ¿Yo? No. Detesto las despedidas. Además, acabo de tener un desencuentro con Antonia ahí. La verdad, prefiero irme así, sin decir nada. ¿Y tu abuela? Supongo que de ella sí te vas a despedir. No. De ella menos que menos. Anoche cuando se lo dije se puso muy mal. Y ya, sí. Mejor vámonos. Total, no me estoy mudando a París, sino a Tres Cuadras. Sé que soy culpable de toda esta pena. Si vivo arrepentido y esta es mi condena. Porque aún sigo preso de la fantasía de... Es que me provoca echarles un litro de picante y un kilo de sal y un purgante no juegue. No, no, no. Mira que no podemos hacer quedar mal al perucho con su nuevo levante. Se lo advierto por su propio bienestar. Cállese. Paciencia, Isabelita. Paciencia. Pero no lentitud. Así que mueve esas manos porque si te tardan más de la cuenta, no vas a encontrar al señorito en la piscina. Sino que le vas a tener que llevar las merienditas a la habitación. Viense, tomáselo advierto. Y el tipito el chaloco se levanta tremendo mujer o neno porque me vas a perdonar. Eso que está allá afuera es una mamacita. Hágame el favor y sálgase de la cocina. No pagues la rabia conmigo. Pagada con el mujerón ese que tiene Perucho en la piscina. ¿Sabe cómo es la cosa? Que Perucho puede hacer de su vida un circo y meterse a payaso. Si le da la ganas, ese no es mi problema. Y si se quiere mantener de una sola pieza, vaya limpiar las hojas de la grama. Tranquila, tranquila. ¡Ah, momentico, momentico! ¿Qué pasa? ¡Me baja ese cuchillo! ¡Caramba! El sol no se puede tapar con un solo dedo. Y sí, se le nota a Leguas que está celosa porque todavía está enamorada de Perucho. No, déjame acá. Yo voy a llevar esas cosas. No voy a hacer cosas que usted cometa una locura. No, no, Grego. Este es mi trabajo y yo sé lo que debo hacer. Así que yo mismita llevo esta meriendita al señorito Perucho y su nueva... Y su nueva amiguita. ¡Gabriel! 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 Tenías que estar ahí, mi amor. David habló. Dijo unas palabras. ¡Ja, ja, ja! Rita, eso no puede ser posible. Un bebé de esa edad solo balbucea unas cuantas sílabas. ¡Ah! Pero yo se las entiendo todas, mi amor. Con decirte que esta mañana hasta me preguntó por ti. ¡Ah! ¿Sí? ¿Y qué le dijiste? Bueno, la verdad que eres médico y que trabajas demasiado a pesar de que tienes tu propia clínica. ¡Ah! ¿Y qué le dijo? Nada. Porque le cambié el tema. ¡Ja, ja, ja! Ay, no me mires así, mi amor. Le dije que estaba organizando lo del bautizo. Por cierto, ¿cómo va eso? A mi yo, mi amor. Ojalá que el padrino no se vaya a arrepentir. No, no, no. Para nada. El enfermero es un hombre muy responsable. ¿Tú crees que él sea un buen padrino para nuestro hijo? Es el mejor de todos. ¿Por qué? ¿A ti no te gusta? No. Ni frío ni calor. Lo acepto porque es tu mejor amigo. Mami Milo, yo me siento bella, sexy. Además, tú me dijiste a mí que no usara a Carlos Emilio para darle celos a Mateo. Que eso no estaba bien. Sí, pero ahora Carlos Emilio tiene novia. Si tú se lo pides como un favor, no lo estarías usando. A ver, eso como que me gusta. Pero eso sí, mami. Con mi minifalda para que se frunza de la rabia. Claro, mi amor. Si tú tienes tus piernas preciosas. Con otro top y sin maquillaje te vas a ver sensacional. Y eso sí, te quitas esas medias y eso es afuera. Mami, pero ¿estás segura que no se me va a notar la desesperación? Convéncete de que no te importa. Paseate con Carlos Emilio, sonríe, ríete, no sé. Ve a ver qué chiste inventas, pero no estés triste. Ay, mami, gracias, gracias. Yo adoro a Mateo, mamá. Y me muero si no vuelve conmigo. ¿Por qué no habría de volver contigo? Si tú eres maravillosa y yo. Ay, por la otra, mamá. Si yo supiera quién es, sabría con qué luchar. Pero con este ignorancia, ¿cómo? ¿Con qué? Menos mal y te tengo a ti. A mi mami. Acá está la merienda que pidió el señorito. Eso se ve delicioso, Isabelita, gracias. No hace falta que me dé las gracias, simplemente hago mi trabajo. Disculpa, Cris. Dame un segundo. Isabelita. Hola. Disculpa que sea tan entrometida, pero ¿cómo te sientes? Bien, gracias. Ya se lo dije hace rato, se lo olvidó. No me refiero a eso, me refiero a Perucho. A ti también te afectó que hayan terminado. Mire, señorita. Si lo que deseas saber es si entre Perucho y yo hay algo, pues no. Tiene el camino libre para hacer lo que desee con él. Ya entiendo por qué estás tan agresiva conmigo. No, no, Isabelita. Entre Perucho y yo no hay nada. Bueno, corrijo. Sí. Está creciendo una bonita amistad. Pero nada más. Yo no estoy celosa si es lo que usted cree. De verdad, Isabelita, entre Perucho y yo no hay nada. Ay, no se preocupe. No tiene que decir mentiras por mí, imagínese. ¿Yo celosa? Por favor. Se te nota por encimita que aún lo quieres. Permiso, tengo que hacer algo allá afuera. Digo, allá adentro. ¿Qué borda con tanto afán, suegra? El monograma de César y mi nieta. Leal Alonso. Está quedando precioso, ¿verdad? Es para su noche de boda. Lamento decirlo, pero perdió su tiempo. ¿Por qué dices eso? En familia, bordar el monograma de quien se casa es una tradición centenaria. Además, da suerte. María Eugenia rompió con esa tradición. Adelantó su noche de bodas. Se fue a vivir con César Leal. No puede ser. María Eugenia sería incapaz de hacerme eso. Pues sí lo hizo. Yo misma traté de persuadirla, pero me ofendió. Y yo la vi salir con sus maletas. No, eso no es cierto. María Eugenia no me haría eso nunca. Ella sabe que mi gran sueño era verla de velo y corona. Y ella... Ella lo sabía. Lo sabía. Y se fue. Mi única nieta se fue de amante, concubina. No puede ser. Pero cálmese. No lo resisto. No lo resisto. Se puso pálida, suegra. Cálmese. No. No. No, no. No resisto todo esto. No lo resisto. Es mucha vergüenza para mí. Suegra, pero alterarse no debe ser bueno para su salud. Cálmese. En mi familia todas hemos salido de velo y corona. No. No. No puede ser. Si María Eugenia no regresa enseguida me muero. No lo resisto. Me muero. No. 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 Nadie me dirá cómo pensarte. Nadie me dirá a dónde ir. Y tú ni nadie me dirá. Madre amor, ve. ¿Por qué no te sientas aquí? Por favor, descansa. No, no, no. Yo prefiero llevármelo al cuarto para que estrene su cuna. Ah, esa me gusta más. Sí. Bueno, palo de hombre. Usted se va con su mamá, que yo voy enseguida. ¿Sí? Dale con cuidado. Seguida regresa. Ve con Dios, mi amor. Con Dios. Por ese muchachote. Es tremendo varón. Por Francisco Javier Junior. Se quedó dormido. Pancho, ¿qué haces ahí agachado? ¿En qué andas? No, no, no. Yo estoy aquí arreglando el bolso. Mientras tú venías... Me gusta mi nueva casa. ¿Te gusta nada más? No te alarmes. Ajusto ciertos detallitos a mi estilo y digo que me encanta. ¿Ajustas ciertos detallitos? Por supuesto. Voy a vivir aquí y quiero sentirme a gusto y con la libertad de tomar decisiones. Por cierto, tienes que darme un juego de llaves. Salir y entrar cuando quiera es parte de mi libertad. ¿Qué pasa? ¿No estás de acuerdo con lo que pido? Por supuesto que sí, mi amor. Yo estoy para complacerte. Yo quiero que en esta casa se note tu presencia en cada detalle. Así será, César. En lo que me asignes uno de tus muchos carros salgo y compro lo que necesite para personalizar la casa. No, pero eso no va a hacer falta, mi amor. Yo mismo te llevo. Si harás falta, César. Necesito desplazarme. Recuerda que tengo una librería que atender y que escribo para un periódico. Con un carro todo será mucho más fácil y cómodo. ¿No crees? Sí, sí, sí. Tiene lógica. Hoy en día, pues, un carro es de mucha utilidad. Mucho más para una mujer como yo, que detesta el encierro y la rutina casera. Llevar una casa exige ciertos sacrificios. Falso. Las deudas por sacrificio se saldaron hace siglos, César. El sacrificio de Ifigenia aplacó los vientos. Y el de Jesucristo nos libró de culpas. El resto lo inventó el machismo para esclavizar a la mujer. Discúlpame, María Eugenia, pero lavar, planchar y cocinar no es una esclavitud. La mujer tiene deberes con su hogar. La mujer tiene opciones, César. Si una mujer decide hacerse ama de casa, yo respeto su decisión. Yo decidí otra cosa. Ojo, no me niego al oficio del hogar. Eso sí, de vez en cuando y en democracia. Si yo lavo, tú planchas. Si yo cocino, tú friegas. ¿Fregar yo? ¿Por qué no? Fregar no quiebra hueso, César. Además, la muchacha que vas a contratar mañana necesita descansar. No, eh, discúlpame, María Eugenia. Ahí sí no te puedo complacer. Yo quiero que mis cosas las atiendas tú. No me decepciones, César. Creí que el caballero espléndido y sonriente que había dicho que sí a cada una de mis exigencias me estaba entendiendo. No, yo te entiendo perfectamente, pero entiéndeme tú a mí. ¿Entender qué, César? Que venirme a vivir contigo y atender tus cosas es un combo indivisible. Respóndeme. De ser así, te informo que no vine a vivir contigo para ser tu esclava privada. Vine a conocerte y a que me conozcas mejor. A probar si esta relación funciona. Tú me dices. ¿Aceptas mis condiciones y brindamos? O regreso a mi casa. ¿Y qué hablaron? ¿Quiénes? ¿Isabelita y tú? ¿Las vien taladísimas? Nada. Estaba tratando de ser cordial con ella, pero misión imposible. Isabelita está muy celosa, molesta y dolida contigo. A mí eso ni me va ni me viene. Es la peor. Ella fue la que metió la pata. No fui yo. Lo que pasa es que ella pensó que entre tú y yo había algo. No le pares. Ven, vamos a comernos algo. Y ya. Pasemos la página. Tú todavía la amas, ¿verdad? Ay, qué pregunta la mía. Es obvio que sí. Lo que pasa es que está muy dolido por lo que te hizo. No la puedo perdonar, Cristina. Se pasó. Jugó conmigo como le dio la gana. Y quién sabe qué estaba haciendo con el novio, mientras me pintaba a mí una de niñita buena. Qué va. No la puedo perdonar. Perucho, Perucho, necesito hablar urgente con Carlos de Murillo. Dime que está aquí. Creo que está estudiando allá adentro. Pasa. Procuidame matar, muchacho. Mira que hoy está más linda que nunca. Mateo. ¿Cómo entraste? Por el jardín. ¿A Mateo no está? No. No, no. Ella... Acaba de salir. Ella fue a... Salió. ¿Qué haces aquí? Tenía que verte, Mercedes. El día se me hace eterno si no te veo. Ya... Ya todo perdió sentido. Me quedé en ti. Por favor, Mateo. No me das esto. Por favor, vete. ¿Por qué? Vi tu cara. A ti también te hace falta verte en mis ojos. ¿Cuántas veces tengo que decirte que esto no está bien? Que esto es una locura. Tú eres el novio de mi hija. Tú eres el novio de mi hija, Mateo. Ella está enamorada de otro, Mercedes. ¿Por qué tengo que serle fiel si ni siquiera estoy enamorado de ella? Porque es mi hija. ¿Te parece poco? Ella... Ella dice que se muere por ti. Ponterías. Ella quiere sacar los semillos. Cuando estaba conmigo, lo único que hacía era hablarme de él. No podía sacárselo de la cabeza. Así como yo tampoco puedo sacarte a ti. No te piensas que tú solo quieres sexo. ¿Es eso lo que quieres conmigo? Claro, Mercedes. Pero también quiero todo lo demás. Acostarme y amanecer contigo. Bañarme contigo. De agua. De besos. Tú no quieres. Por favor. Por favor, apártate. No te me acerques. ¿Pero por qué, Mercedes? ¿A qué le tienes tanto miedo a esto que sientes por mí? Ay, sí, sí. Sí, sí. Sí. Mercedes. ¿Qué decides, César? ¿Aceptas mis condiciones o regreso a mi casa? No, 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 no. Nada de irte. Ya te lo dije. Estoy para complacerte. Además, acepté tus condiciones. Brindamos. ¿No te parece muy temprano para beber? Las mujeres hermosas siempre son contradictorias. ¿Por qué lo dices? Hace un instante dijiste, ¿aceptas mi proposición y brindamos o me regreso a mi casa? ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Lo dije, pero no especifiqué fecha ni hora. Me parece muy temprano para beber y ya. Celebrar la felicidad no tiene fecha ni horario en el calendario. Brindamos. Salud. ¿Estás segura del paso que diste? Segurísima. ¿Segura de amarme? Segura de que solo viviendo juntos sabremos si ese amor es posible. Yo no necesito probar nada. Te amo. Yo sí lo necesito, César. Y también necesito que me prometas algo. Si esto no resulta, cancelamos la boda sin peleas ni conflictos. ¿Lo prometes? Basta ya de supuesto, mi amor. Acepté tus condiciones. Además, lo nuestro funciona. Yo sé que es así. Y muy pronto, tú también lo vas a ver. Aunque fuera para que volvieras. Aunque sea un instante mis ojos te vieras. Y sentir de nuevo... Doña Eugenia, no está fingiendo, ¿verdad? Mire que me está asustando. Falta el aire. ¿Qué? No puedo respirar. Bueno, pero contrólese. ¿Qué es la rabia? De verdad se puso mal. ¡Perucho! ¿Dónde estará? ¡Gregoria! ¡Eduardo! ¡Tu mamá está muy mal! ¡Ayúdenme! ¡Eduardo! 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué se puso así? ¿Por qué se puso así? ¿Qué le importa? ¿No ves que está a punto de infarto? Hay que llevarla ya para la clínica. ¡Se nos va a morir aquí! ¡Adalberto! 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 Ay, sí. Cualquiera cae que el machista de Perucho no puede perdonar a Isabelita. ¡Adalberto! ¡Adalberto! ¡Hijo! ¿Has visto a Adalberto? Cristina, ¿y eso? ¿Qué haces tú aquí? Eduardo. Bueno. Lo que pasa es que Perucho me invitó a un día de piscina y como hoy es mi día libre, quise aprovechar... Está bien. No hace falta que me des tantas explicaciones y hablaremos de esto después, con calma. Hijo, tengo que irme urgente a la clínica. La abuela no se encuentra bien. ¿Qué le pasó? Nada grave. Creo que una subida de tensión. Nos vemos... después. Yo sabía que era un error aceptar tu invitación. ¿Viste cómo se puso tu papá? ¿Cómo se puso de qué? Bueno, es obvio que se molestó al verme aquí. No, vale. Por lo de la abuela. Y dame un momento. Tengo que ver cómo está ella, ¿sí? No la puede cargar. ¿Yo? ¿Cómo? Adalberto apareciste. Ve a preparar el carro. Eduardo, ayúdame a levantar a tu mamá. Vamos, mamá. Aquí. Ya sale, ya sale. Vamos, vamos. Eso. Vamos, mamá. Poquito a poquito. Despacito. Poquito a poquito. Respira, respira. No dejes de respirar, mamá. Ya, ya. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se desmayó, se volvió a desmayar. Mamá, mamá. Te lo dije, te lo dije. Se nos va a morir aquí, Eduardo. Qué frialdad. Seguro que se trastornó por culpa tuya. No vamos a empezar otra vez. Después te cuento. Vámonos ya para la clínica. No vaya a ser que a ti también te dé un soponcio. No, no. No, María Eugenia. Una nieta mía no se va de amante. No. Mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Delira. Lamento decirte que no. Tu mamá está así por lo alegre de tu sobrina. Si una hija mía se fuera de amante, yo también me moriría. María Eugenia se fue con César Leal. De maleta y todo. ¿Qué? ¿Qué pasó, abuela? Yo la cargo. Vete a tu oficina. No te da vergüenza. ¿Qué, papá? Es un traje de baño. Ya María Eugenia trastornó bastante a tu abuela con su desfachatez. Está grave. ¡Respétala! ¿Qué cosa? Ven acá que quiero comprobar algo. Está bien. Lo admito. Cuando fuiste a llevar al nene a la cuna, yo me tomé un sorbo de whisky. Pero eso es, mira, santo remedio para el ratón. Pues tu santo remedio fue peor que tu enfermedad. Me decepcionaste, Francisco Alonso. ¿Pero por qué, Clarita? Cuando nos casamos, tú prometiste que no beberías más. ¡Y bebiste! No, no, no. Yo no bebí, Clarita. Solo fue así una mojadita de labios. Mira, es un aroma para el ratón. Ni olerlo, Pancho. Los meses de embarazo fueron una dicha sin tu licor. Así que, por el amor de nuestro hijo, por el amor que tú dices tenerme a mí, no vuelvas otra vez con la bebida, Pancho. Te lo suplico. Prométemelo. Prométemelo, Pancho. Porque si no, yo te quito el ratón. ¡Pero con raticida! ¿Y qué pasó? ¿Cómo está la señora? A mi abuela le dio ahí un ataque todo loco. Y la fueron a llevar a la clínica. ¿Y tú no vas con ellos? Mi papá me vio en traje de baño en la casa y casi le dio un ataque a él. Ajá, pero ¿qué fue lo que le pasó a la abuelita? Que yo sepa, ella es una viejita muy cuchi y durita. ¿De verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Que Mario Eugenia se fue en la casa. ¿Qué? ¿De verdad la prima fue capaz? Ajá, pero ¿capaz de qué? Habla completo, ¿sí? Que metienes el alma en un hilo muy débil. ¿Para dónde se fue Mario Eugenia? Anoche mi prima me dijo que se iba a vivir con César Leal, su nuevo prometido. Y nadie le paró, pero ahí está. Se fue. Mario Eugenia me sorprende. Es fantástico cómo lleva las riendas de su vida. Yo algún día tengo que ser así. No me imaginé el resto del cuento. La abuela se enteró que se fue y explotó el gran lío. Qué exagerados son en esta casa. Pues sí, a mi abuela se sintió toda mala ahí y mi papá y mi mamá las fueron a llevar a la clínica. Estoy muy sofocada, doctor. Me siento muy mal. Tranquila, doñita. Tranquila. Vamos a tomarle la atención. Señora, tome un convencetón. Con permiso. Apenas usted ingresó a la clínica, vine a ver a doña Eugenia. ¿Qué fue lo que le pasó? Me siento mal. No puedo hablar. Tiene la atención alta, doctor. 15-9. 15-9. Su ministro es un sublingual seña. Sí, sí. ¿Qué le pasó a doña Eugenia, Antonia? ¿Algún disgusto? Exactamente, Gabriel. Mi suegra entró en crisis cuando se enteró que María Eugenia se fue a vivir con César Leal sin haberse casado. No puede ser. Eso mismo dije yo, doctor. Por eso me siento tan mal. Ella tiene que salir de la casa vestida de velo y corona. ¿Pero por qué no quieres que me acerque, Mercedes? Tengo que tocarte. Por eso, Mateo. Si me tocas, me voy a olvidar de quién soy. Por favor, ayúdame. ¿Y qué me ayuda a mí? Mercedes, tengo hambre de ti. Como una sed. Me tienes loco. Mateo, por favor, te lo ruego. Te lo ruego, por favor, ayúdame. Yo te prometo que... que si Ana te es enamorada de Carlos Emilio, yo me doy una oportunidad, antes no. Yo no sé si puede esperar, Mercedes. Entonces, ve a ver qué haces. Amárrate el deseo, enjuágate las ganas. Por más que yo sueñe estar en tus brazos, no me voy a entregar al novio de mi hija. Nunca. No mientras ella piense que se muere por ti. Sal por la puerta. No te vayas como ladrón. No me importa, Mercedes. Yo sé que me robé tu corazón. Señora. La busca la señorita María Eugenia. Le digo... ¿Qué pasa? Sí, sí, claro. Por favor. Acompañe al señor Mateo hasta la puerta. Hola, Mercedes. Hola. Vi a Mateo Ibarraro. Apenas y me saludó. Vino a buscar a Anate. ¿Cómo estás? Todavía no sé. Te tengo una noticia. Ajá. ¿Qué será? Me fui a vivir con César. ¿Qué? ¿Te fuiste a vivir con César? ¿Pero qué te pasa? ¿Te volviste loca? ¿Qué estás buscando? Saber, Mercedes. Necesito saber. No puedo casarme con él sin convencerme que nos llevamos bien. Sin saber al menos que lo quiera un poco. ¿No será que no puedes casarte con él sabiendo que amas a otro? ¿Cómo te fue con mi madre? Muy bien. Ya la están entendiendo. ¿Qué te pasa, Eduardo? ¿Y esa cara? ¿Cuál cara? Cara de que estás molesto. Nada que ver. Te conozco, Eduardo, y sé que algo te pasa. Sí. Es verdad. No estoy molesto, pero sí algo sorprendido. Figúrate que cuando fui a la piscina a buscar a Adalberto me encontré con Perucho. Con mi asistente. ¿Con tu asistente? Es mi piscina. Es mi casa. Ahí estaban los dos. Pero esa mujercita se está pasando. Eso mismo pensé yo. Pero no quise decir nada. Sería bueno que hablaras con tu hijo. Ya yo hablé con él y Perucho me dijo que era solo una amiga. Está claro que mi hijo solo quiere llevar a esa mujercita a la cama. Así que no hay nada de qué preocuparse. Que sume. Eso es bueno para su currículum. De varón. Gregoria, no te entiendo nada. Y no me puedo mover de aquí. Ya te pongo a Pancho para que le expliques mejor. Anda, a ver si tú lo entiendes. Ajá, Gregoria, ¿qué es lo que pasa? Ay, don Pancho, estoy muerta de miedo. La niña María Eugenia se fue de la casa y la señora Eugenia montó en cólera. Pero, ¿y a dónde se pudo haber ido María Eugenia para que doña Eugenia se enferme así? Bueno, imagínese, se fue a vivir con el señor Leal, para ver si son compatibles. ¿Qué le parece? ¿Qué te puedo decir? Mira, según el hecho, María Eugenia es una mujer de mente muy abierta. ¿Qué pasó con mi mamá, Pancho? ¿Para dónde se fue María Eugenia? Nada del otro mundo, Clarita. Mira, lo que pasa es que ella decidió irse a vivir con César Leal antes de casarse. No puede ser. Es. Y eso tenemos que respetárselo. Carlitos, mira, tú no te puedes negar. ¿Y cómo es que te llamas tú? Cristina. Y sí, esa estrategia puede funcionar. Ay, ya me caes muy, muy bien. No, Naté, de verdad no cuentes conmigo para eso. Me parece soberana ridiculez. Y menos voy a estar yo contigo por ahí con esa faltita. Ay, esa es la idea, Carlitos. Yo lo que quiero es darle celos a Mateo. No sé, para ver si reacciona. Si es verdad, suena tremenda estrategia. Dale tiempo, Mateo. No sé, a ver si al menos te extraña. Porque si siempre estás por ahí, él no va a sentir que realmente te va a perder. No, Carlitos, jamás. No hay tiempo. Yo soy demasiado joven para perder el tiempo. Y yo lo que quiero es que Mateo se dé cuenta de lo que se está perdiendo. Ah, claro. Y lo que quieres es que él crea que esas piernotas se las está disfrutando Carlos Emilio, ¿no? Ay, dicho así suena como feo. Pero sí, esa táctica ni en las mejores novelas. Entonces sí. Bueno, pintada así la idea no suena tan mal. Está bien, yo te acompaño, pero con tal y te calmes. Y ya sabes, no te vayas a desmoronar cuando veas a Mateo. Siempre con actitud. Me van a perdonar, pero los dos parecen par de niños inmaduros. ¿Pero qué vas a hablar tú, hermano? Ah, es que es muy maduro lo que estás haciendo. Eso de darle celos a Isabelita con Cristina. Ay, ya, Isabelita. No es el fin del mundo. Es normal que te sientas así. No es normal, Grego. Porque ahorita tengo una rabia que si me corto ni sangre voy a echar. Sí, son palabras mayores. Déjame ver. Vamos a cortar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es de inmaduro? ¡De pollo cabeza! ¡De chorrito! ¡No se le puede ocurrir otra cosa que traer a esa para acá! Pero esa muchacha no tiene la culpa. ¡Claro que sí! ¿O no? Porque segurita la está utilizando para darme celos. Mira, esta tipa que está tan buena es con quien te voy a reemplazar. ¡Oye, es un ridículo! Para mí ya se está armando una historia en esa cabeza que no tiene fundamento, niña mía. ¿Cómo no? Si me hizo habla a un lado como el propio trapo. Bueno, tienes que aprender. Los hombres son así. Piensan, razonan y actúan como los animales. Y eso es lo que debe estar haciendo Perucho precisamente. Pero... Pero esa mujer es hasta más bonita que yo. ¡Ay! Eso no lo diga ni en juego. Usted es más bonita que cualquier mujer que se le pare enfrente. Ya Perucho ni me ve. Esa mujer con la que está su nueva compañera de trabajo. Y seguro se ven todos los días. Yo seré pobre, pero gafa nunca. Y ellos se miran como... como si entre las dos estuviese pasando de todo. ¿Listo? Para que hay que andar pensando en soluciones. Para que hay que andar pensando en opiniones. Entonces tú me estás diciendo que consientes que Perucho salga con Cristina solo para usarla sexualmente. Sí. ¿Algún problema, Eduardo? ¿Estás celoso? Claro que no. ¿Por qué debía de estarlo? Bueno, porque vino tu hijo bello y precioso a quitarte a la mujercita a quien tú estabas enamorando. Yo no estoy enamorando a nadie. Simplemente es mi asistente. La situación es incómoda. No me parece adecuado verla en bikini en la piscina de mi casa saliendo con mi hijo. Entonces no le des tanta importancia. Seguramente es algo temporal. Ya se cansará de esa y buscará a otra. Siendo tú la madre que tiene tantos planes con él, deberías de prohibírselo. No me parece adecuado que esté saliendo con ella. ¿Por qué no, Eduardo? Porque es nuestra empleada y no es bueno mezclar... La cama con el bolsillo. Me parece muy bien que lo entiendas, Eduardo. Pero tú definitivamente estás celoso. ¿Por qué no hiciste lo mismo cuando Perucho estuvo detrás de la cocinera esa? Muy bien. Me alegra ver que ya se siente mejor, doña Eugenia. Yo solo me sentiré bien cuando mi nieta regrese a la casa. María Eugenia es una mujer adulta, de ideas liberales. Muchas mujeres hoy en día hacen eso, no piense mal de ellas. Esas ideas liberales no funcionan en este pueblo. Realmente a María Eugenia nunca le ha importado lo que piense la gente. Ella siempre termina haciendo lo que quiera. Pero hace muy mal. Porque pone en juego el nombre de la familia. Ya, doña Eugenia, por favor. No piense en eso, ¿sí? La criamos como una niña decente, con buenas costumbres. Y en París le llenaron la cabeza de ideas inmorales. Doña Eugenia, yo la verdad no veo nada de malo en eso. Muchas mujeres se van a vivir con el hombre que aman. ¿Cuál es la diferencia? ¿Un papel firmado? ¿Una fiesta? ¿Un vestido blanco largo? Son costumbres morales que hay que seguir. Si dos personas se aman, no tiene nada de malo que se vayan a vivir juntos. Pues yo no estoy de acuerdo en que se vaya a vivir con César. Punto y ya. Yo tampoco estoy de acuerdo, doña Eugenia. Estoy que me muero de celos. Ponerte a vivir con César, qué disparate, María Eugenia. ¿Por qué me dices eso, Mercedes? Yo pensé que tú sí me ibas a comprender. María Eugenia, mi preocupación no es que te vayas a vivir con César sin casarte. La mayoría de la gente lo hace. Incluso hay una ley que protege a las concubinas. ¿Y entonces? Tú no lo amas. Precisamente. Yo no me puedo casar con César sin convencerme que estoy enamorada de él. Y para eso te mudas a su casa. Es que definitivamente en casa de Herrero, cuchillo de palo. Tan lógica que eres para escribir y mira el garabato que estás haciendo con tu vida. Tengo que aprobar, Mercedes. Yo me caso por la iglesia, el matrimonio es para siempre. Eso mismo creí yo. Tan moderna que eres para algunas cosas y tan tradicional que eres para otras. No se puede negar tu crianza. Qué fuerte es. No quiero fallar. Pero sobre todo no quiero engañar a César. No se lo merece. Ya yo entendí que no puedo vivir el amor de mi vida, Mercedes. Comprendí que es imposible. Gabriel escogió o ya hizo su vida. ¿Acaso yo no tengo derecho a vivir otra clase de amor? Sí. Mientras no te lo inventes. Dime una cosa que vas a hacer esta noche. ¿Van a dormir en la misma cama? Te vas a acostar con César. Hola, Mateo. Está Gabriel. Es que no jures hablar con él. Bueno, si es por la abuela de Carlos Emilio, ya Gabriel está atendiéndole en emergencia. ¿Y cómo sigue mi abuela, Mateo? Bueno, se descompensó, pero ya está bajo control. Ay, no te angustes, mi amor. Ahorita vamos a verla, ¿sí? Y si la emergencia no era la abuelita de Carlos Emilio, ¿por qué están aquí? Digo, por si puedo ayudarlos. Es tu momento, Anate. Invéntate una ya o calla para siempre. Eh, es que, es que en realidad es muy personal, Mateo. Ah, bueno, nada urgente, supongo. No, 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 sí es urgente, Mateo. La verdad es que me urge hablar con Gabriel. Es que tuve un retraso en el periodo y tal vez ya estoy embarazada. ¿Qué, qué? Isabelita, no te vayas, por favor. Sí, señorita, ¿qué puedo servirle? Ya me serviste una rica merienda. Ahora soy yo quien quiero servirles a ustedes. La oportunidad de que hablen y se digan todo lo que sienten. Y no te hagas el loco, Perucho, porque tú también, igual que Isabelita, tienes el corazoncito aporreado. No sé de qué estás hablando, Cristina. Sí sabes. Y ahora mismo se lo vas a decir todo, Isabelita. ¿Por qué a mí? Porque se aman y están sufriendo sin ninguna necesidad. Es por eso. Te estaba esperando con muchas ganas. ¿Y eso por qué? Porque esta casa ya no es igual cuando no estás tú. Ay, qué exagerado. Salí a hablar con Mercedes, mi amiga del alma. Le conté que me mudé contigo y se quedó con la boca abierta. No se lo creía. Que se entere todo el mundo, María Eugenia, porque tú y yo vamos a vivir como marido y mujer. Esa es la idea. Me alegra saber que estamos en la misma frecuencia. Pero, Eugenia, te amo. No sabes cuánto he esperado este momento. Quiero hacerte mi mujer. Quiero llevarte a la habitación para hacerte mía. Ahora mismo. Y es que nadie me dirá cómo quererte, nadie me dirá a dónde ir. Nadie me dirá cómo es que debo mis canciones a escribir. Nadie me dirá cómo pensarte, nadie me dirá a dónde ir. Ni tú ni nadie me dirán cómo se quita enamorarse de ti. Ya es muy tarde para mí. Ni tú ni nadie ni tú ni nadie ni tú ni nadie. Ya es muy tarde para mí. Ya es muy tarde para mí. Y tengo el paso firme. Y no puedo ir tras de ti Y esta piel para sentirte Y finge no quererte aquí Y esta fiel sonrisa Que funciona solo para ti Y esta historia convincente Que hasta yo me creí No me preguntes Que pase mi cabeza por favor Que creo No querrás oír que piensas Y es que nadie me dirá Cómo quererte Nadie me dirá a dónde ir Nadie me dirá Cómo escribo mis canciones Escribir Nadie me dirá Cómo pensarte Nadie me dirá A dónde ir Ni tú ni nadie me dirá Cómo se evita enamorarse de ti Ya es muy tarde para mí No me importa lo que pensará la gente No preguntes No preguntes Más qué pasa por mi mente No, 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 no No, no, no Y así que nadie me dirá Cómo quererte No, no, no You're correct No texte